Muy buenas tardes, noches o de madrugada a la hora que nos estén sintonizando, yo soy Cuauhtémoc Ruelas y les doy la bienvenida a este episodio número 57 del podcast Esquina del Cine y le doy la bienvenida al señor productor y co-conductor de este show, señor Miki Brijández, bienvenido sea usted. Muchas gracias Cuauhtémoc, gracias audiencia por sintonizarnos una vez más aquí en su programa de cine favorito, el día de hoy no tenemos una maratón de películas como solemos hacerlo, vamos a concentrarnos en una específica que fue yo creo el estreno más grande, incluso en taquilla. Así es mi estimado Brijández, esta semana pues ya se está terminando el verano cinematográfico, los blockbusters, obviamente va a haber algunos esporádicos por ahí como el 007, House del Hambre, allá por diciembre Star Wars, pero las últimas propuestas ya fueron prácticamente la semana pasada y curiosamente la última apuesta para el verano de los pequeñuelos que ya regresaron precisamente esta semana clases. Fue una producción mexicana, una animación en CGI, en 3D, la tercera parte de las películas de huevos titulada Un gallo con muchos huevos, es la, como ya lo mencioné, la tercera entrega que a diferencia de las dos primeras que fueron animación tradicional. En 2D ¿no? En 2D. Y que fueron la primera, si no me equivoco que es una película de huevos, está dentro del top 10 de las películas más taquilleras, producciones mexicanas, más taquilleras dentro del cine mexicano y la segunda que fue un pollo, ah caray, la segunda no me acuerdo cómo se llamó. Huevos de un pollo ¿no? Un pollo con huevo, algo así, pero ahora es un gallo con muchos huevos, es esta creación de los hermanos Riva Palacio y pues de entrada les mencionamos ya obtuvo su certificado de frescura del 67% en tomatazos, digo tampoco es mucho, pero sí. Pero no está reprobada ¿no? No está reprobada, sí la libró y la historia, digo si siguieron la secuencia de las dos primeras prácticamente siempre se... Se continúa porque yo no me acordaba cómo terminó la primera, yo no me acordaba cómo terminó la segunda, entonces no sabía si el principio era un recuento del anterior o fue una exageración de... Yo les voy a ser sincero, yo no soy fan de los huevos cartoons, nunca lo fui y se me hizo un humor ahí medio eh. Entonces vi la primera, la segunda ya no la vi, pero esta tercera me interesaba por la técnica ¿no? Entonces prácticamente la historia siempre gira alrededor de Toto, que es la voz de Bruno Vichir, el hermano menor de Demian Vichir. Entonces es Toto, ya las aventuras primero era un huevo que no quería ser huevo y ahora ya está transformado en un gallo y no quiere ser un gallo que despierte por las mañanas a su granja, quiere ser peleador en palenques ¿no? Entonces se le da la oportunidad por gazares del destino porque la granja se mete en cuestiones de adeudo y se meten a una pelea de gallos para recuperarla ¿no? Entonces tiene que entrenar y toda esa aventura la vamos a ir viviendo alrededor de la de la historia. Yo de entrada señor Vichandes, lo... para mí un gallo con muchos huevos es la mejor película de animación mexicana que se ha hecho en muchos años, pero antes de que... Palabras mayores. Antes de que los puristas, los snobs, los hipsters y todos los de de gusto exquisito por la animación, se rasguen las vestiduras Ahora sí quiero que analicemos. Pero tú estás hablando específico de cine animado mexicano pues ¿no? Sí, cine animado mexicano. Pero ¿hablas de la técnica o también como concepto completo? Como concepto general. Entonces, antes de que se rasguen las vestiduras, antes de que me ataquen por redes sociales y me digan cómo se atreve este tipejo, quién le dijo este tipo crítico que un huevo con... digo un gallo con muchos huevos merece esta categórica afirmación. Me suscribiría yo a esas personas. Vamos a comprender un poco o analizar por qué digo esto, ¿no? Fallas y virtudes de esta película. De entrada, cuando la competencia del cine mexicano, y quiero dejar esto bien, muy claro, perdón, como tú lo mencionas, estoy refiriéndome a una producción de animación mexicana. Cuando la competencia incluye cintas tan mediocres como Don Gato y su pandilla o Guardianes de Oz, que fue una también CGI que se estrenó este año, creo que no es muy difícil superarla. Y aunque un gallo con muchos huevos no llega, obviamente, a la narrativa ni a la calidad de un Disney o Pixar, sin duda creo que es el mejor producto que he visto salir de estudios nacionales y que aspiran sobre todo a la corona del tan peleado cine familiar de animación. Entonces, estableciendo estas condiciones, puedo sugerir una nueva frase. O sea, un gallo con muchos huevos no es mejor que cualquier otra cinta de Pixar ni Disney. Eso no lo vamos a discutir. Estoy diciendo, pero en vista de los bajos estándares narrativos del resto de los estudios de animación, creo que este es el mejor esfuerzo, el más logrado. Resulta para mí una película sencilla, dinámica y sobre todo divertida. No estoy hablando de una obra maestra, estoy hablando del entorno de la animación mexicana. Ya mencionamos de qué trata. Y obviamente, aunque sabemos que la historia es totalmente predecible, creo que los guionistas y los productores supieron meterle cierto, no suspenso, no lo hay, pero sí como un desarrollo muy orgánico hacia lo que va a pasar con este gallo. Y aquí lo que yo quiero resaltar más y lo que muchos me han preguntado de que, pues, hoy en la mañana un compañero me dijo, ¿por qué te gustó la de los gallos? Pues, no, no la recomiendes, me dice, no, no, es eso. ¿Por qué? Y le digo, ¿por qué no? No, pues no, no, ¿por qué? Y le digo, mira. Pero, ¿cuál era su argumento? O sea, si es. Pues, ¿por qué no? Cochinero, dice. Pues, dije, ¿ya viste las primeras, no? Bueno, es que ahí entramos en una cuestión donde creo que al cine infantil también se le perdonan muchas más cosas. Sí. Yo, bueno, no sé si vas a terminar tú. Bueno, lo que yo le mencionaba a él es que a mí lo que me gustó fue mucho el trabajo de los actores, de voces, y también el trabajo de animación. Creo que Bruno Vichir. A mí el huevo pato ese me aturdió así, yo dije, ya que lo saquen de, el pato, el huevo, que es pato, me hartó su voz todo el tiempo, no toleré nada de las escenas donde salen. Bueno, es que era un marchaparro. Yo también voy a, voy a. Pero si me hizo voy a exagerar, o sea. Voy a mencionar algo sobre eso. Ese personaje, ¿no? No, a mí Bruno Vichir, digo, ya es la tercera película, al principio yo no lo escuchaba muy confiado cuando lo escuché en la primera, creo que aquí está mejor, tenemos a Humberto Vélez, que es el que hace las voces de Homero, que hace de un huevillo ahí mafioso. Creo, creo que incluso Mayte Perroni, que a mí me cae muy mal esa actriz, creo que lo hace bien como la gallinita, creo que están bien trabajados. Ahora, el huevo de pato, sí, al principio no le entendí yo el chiste, cuando se agarra acá como loco hablando. Creo que la mitad de la película es Omar Chaparro, y la neta, yo siempre lo he dicho miles de veces, creo que Omar Chaparro es un hombre, un comediante muy talentoso, echado a perder por la mercadotecnia de Televisa, y porque obviamente pues cada quien tiene su precio, se lo encontró, entonces ahí echa a perder su talento. Creo que la mitad ya mejora un poquito el trabajo de Omar Chaparro, pero incluso está Sergio Sendel, que ya ha hecho trabajos para DreamWorks y todo eso, entonces tenemos como que algo muy estabilizado en cuanto a las voces. Y de la animación, sí escuché por ahí que mencionaron que no, pero es que esa animación Pixar lo ha hecho hace 15 años, pero aquí en México nunca lo habían hecho. O sea, creo que es dinámica, las escenas de acción se entienden. Algo que le pasaba mucho al cine de animación mexicana es que era muy monótono, muy estático, o sea, quería que desarrollaran una escena de acción y sentías como que se quedaban atorados hasta los monillos, como que la animación estaba muy rudimentaria. Creo que a lo mejor sí, es una animación que pudimos ver hace 15 años, pero en México ya están como que tomando o entendiendo un poquito la dinámica de la animación en el sentido total de la palabra, o sea, dinamismo. O sea, hay unas escenas ahí en el mar, hay unas escenas aéreas que creo que se desarrolle muy bien. Entonces, obviamente creo que hay fallas en la película, es que eso es lo que quiero dejar en claro, o sea, no crean que estoy ante la película de rodillas y diciendo, oh sí, gran huevo cartoon productions. Hay fallas, creo que el humor ya termina siendo muy referencial, aunque le bajaron de tono, creo que eso es algo que hay que agradecer porque mucha gente piensa que va a escuchar las peladeces. Pero salbures, ¿no? Referente a huevos. Le bajaron mucho el tono, pero el humor sí tiende a ser muy referencial. Creo que hay momentos en que el guión no sabe qué hacer y empiezan a decir muchas frasecitas pops. Hay intervenciones de ciertas frases como de famosas que disminuyen un poco el ingenio que se desarrolla en el resto de la película. Sí, sí es cierto, sí hay muchas fallas como esas. Pero en resumen, creo que es una muy buena película familiar y creo que también el guión sí está en las bases moralistas. No hay nada. No encuentran el hilo negro, pues, para que me entiendan. Pero creo que el guión está bien trabajado. Me gustó que, y lo vuelvo a repetir, el humor, el tonito del humor pelado lo bajaron. Y, pues, como lo dije, dentro de este mundo de animación mexicana que simplemente no encuentran cómo redondear la cinta, este, creo que ahí consiguen. Y creo que es una buena tendencia, no estoy diciendo, es una buena tendencia para la animación mexicana. Que luchen más por hacer una buena animación y una historia un poquito más redonda, no original, pero sí más redonda. Y espero que esto sea como, lo menciono como tendencia, pero en el sentido de que ahora las casas productoras como Unánima Studios vean esto y digan, no, pues, yo también lo tengo que hacer, no me puedo quedar atrás, ¿no? Pues sí. Eso es lo que yo diría de un gallo con muchos huevos. Señor, y janes, adelante. Quiero tocar como particularmente punto dos, o sea, como hablar en específico de dos puntos que mencionaste. El primero era sobre el cine infantil, que yo creo que siempre se le pueden perdonar más cosas porque, pues, va dirigido a un público que a lo mejor no se va a poner como a juzgar tanto el contenido y también, de alguna manera, quiere ver cosas, este, como un poco más tradicionales. Sí. Uno de los podcasts que yo escucho mucho de cine estaban diciendo unos, pues, ya son gente de 20, 30 años, que cuando ellos fueron a ver la de Inside Out, que sentían que muchos niños no estaban entendiendo incluso los chistes. Yo la pena la acabo de ver el fin de semana, no la había visto cuando se estrenó. Y creo que ya puedo estar de acuerdo con lo que tú decías y mucha gente. Creo que es una obra maestra no nomás del cine infantil, del cine en general, ¿no? Como concepto, como idea, como todo lo que propone un montón de cosas, ¿no? Que al fin y al cabo todo cae en el guión o en el tratamiento que se le da a la historia. Entonces, en ese aspecto siento que la de huevos a lo mejor no sorprende tanto porque tú dices que tú la sentiste muy dinámica y yo siento que una parte del medio sí está así medio lenta, ¿no? Como el planteamiento de los personajes está suave y obviamente el final, pues, yo soy fan de Rocky y de todas esas películas, ¿no? Hasta la de Here Comes the Boom, esa de Kevin James, me gustó porque a pesar de que ya sabes en qué va a acabar o puede que... Sí, sí, sí. O sea, es totalmente obvia la película. Y me encanta que de alguna manera, o sea, donde considero a los creadores, a los Rivas, ¿no? Rivas. Riva Palacio. Riva Palacio. Este, unos genios, es que logran como insertar toda esta tradición del cine mexicano, ¿no? Los únicos personajes que no me gustan son esos ratoncillos que se hicieron... Ah, sí, no, totalmente. Yo a mí desde la primera no me han gustado. O sea, a pesar de que, o sea, sí se usa mucho cliché, pero todos se me hacen como justificados, de alguna manera justificados y parte del folclor mexicano. Es un pegoste los ratillos esos, ¿no? O sea, eso se me hace como mal y como... Y no es chistoso. Es un estereotipo que ni siquiera... Ajá, porque no tienen ni historia, ¿no? Los monitos. He escuchado a gente riéndose, pero nunca le he entendido el chiste esos dos. Porque creo que eso siento que sí es como comedia barata, así que, mira cómo hablan, ajá, búrlate de que hay gente que habla así, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo a eso. Es como digo, tiene fallas. Sí. Y esa, fíjate, se me había pasado a lo mejor porque lo guardé en mi mente, pero es horrible. Sí, pues digo, y no es porque yo venga a hablar nomás de cosas negativas, sino como también para generar una especie de contraste. Bueno, pues la secuencia esta del pavo real que canta se me hace curada porque creo que le debe mucho al cine del videojuego noche entero, ¿no? Que siempre había un número musical, pues, de una chica, una bebé, ¿no? Sí, sí, sí. En un centro nocturno. O sea, esos temas hasta suaves, pues. Hayas sido intencional o no. Ajá. Me gusta cómo adopta como los vaqueros, o sea, como la cantina, las mafias, los gangsters, el box. Ajá. Y pues los gallos, ¿no? El gallo, el malo principal, pues, como un gallo mexicano, ¿no? Tiene los colores. Entonces, como en ese aspecto me gusta cómo juega como con las cosas, ¿no? Este, pero sí creo que el guión se me hace un poco repetitivo de un montón de cosas que ya hemos visto antes en específico o las historias sobre box, ¿no? O el héroe este que tiene que. De superación. Que sobresalir. Ajá. Y siento que, ok, ponle que podrían haber contado esa historia, pero creo que a la mitad, cuando están en el mundo de los patos, siento que ahí la película se va para abajo. Bueno, sí, porque hay inclusión de. Hay una secuencia de rap que digo. De Facundo, la neta ya, ¿de Facundo? O sea, no. Ya chole, ¿eh? Ya Facundo, este tipo ya, la neta, sí, yo sí lo acepto, se me llegue a reír con él a principios de la década pasada, pero ya estuvo. No, cuando te dices su problema, te elegí, no el de Pasón y que no sé. Sí, no, sí, pero esta ya su gracia ya se como. No, sí, digo, lo mejor esas son las fallas las que tú te mencionabas, yo estoy mejor ahondando en ellas porque sí me sacaron un poco de la película, ¿no? Sí, sí, sí. Igual la cuestión del rancho este en bancarrotas, o sea, hay como elementos que se me hacen forzados. Sí. Pero como, es que me acuerdo que también una vez tú mencionaste, no me acuerdo si fue con la película Tercera Llamada, que decían, debemos juzgar una película no porque sea mexicana o extranjera, sino como película. Y pues yo como de esa manera quise entrar a verse también, digo, y si me hace como dices tú, tal vez de una manera sí es injusto compararla con un Inside Out, sea otra película animada para niños. Pero yo también creo que hay creador, o sea, el creador independientemente de qué país sea, puede ser capaz de contar una buena historia, digo, o sea, eso no tiene que ver como con la nacionalidad. Entonces, si llegamos a la cuestión de que si es un cine para niños, que bueno, yo no tengo hijos, pero si los pudieran llevar niños, pues está bien, porque es entretenida. Sí, y lo que mencionaste. Técnica, a mí me pasa, me resulta como impresionante, aunque digan que se hizo hace 15 años, no importa, una animación, o sea, las películas de Ray y la Sirenita todavía le puede gustar a alguien ahorita y son técnicas de antaño, ¿no? Eso yo creo que no es una justificación. Y eso me refería al dinamismo. Si te diste cuenta, las secuencias de las peleas están súper bien hechas. No, las secuencias de las peleas, el vuelo ese, pues el gran cañón, no sé qué, eso ni existe en México, está curada, pues, ¿no? Hasta los monitos están curados, o sea, el diseño, pues, de los personajes. Los gallos están, el gallo, el bonquivoide, la escena esa donde lo tiene, que es la primera pelea, que lo tiene el dueño así, abrazoito, se ve bien curada al gallillo, ¿eh? Es el diseño. Sí, y digo, al final a mí de lo que a mí me gusta, te digo, cómo de alguna manera integra el folclore mexicano, los chistes de los huevos y poco, hay como dos, tres bromas para adultos que también están curadas, ¿no? Pero están bien manejados. Sí, sí, que si eres un chico, pues, igual, da igual, ¿no? Y entonces a mí, en ese aspecto donde ya estoy de acuerdo contigo, a mí no me molesta que la película le vaya bien, que sea taquillera, porque también la gente, o sea, sí merecemos también un cine de entretenimiento en nuestro idioma, ¿no? Y sobre todo, gente, o sea, niños, pues, ¿no? Y que, pues, adultos también puedan disfrutar. Menciono como estas fallas, porque, bueno, pues, tal vez sí es importante y creo que la misma historia, no importa, de un boxeador que quiere sobresalir, creo que puede haber estado como más apretada, pues, o sea, como algo mucho más claro y concreto. Pero en general, digo, yo, a pesar de que ya sabía dónde iba la película los últimos minutos de la secuencia de acción, yo casi estaba como emocionado como una película de box real, ¿no? Como, tú puedes, gallo, ¿no? Toto, o sea, está suave porque te está empujando como ese momento, ¿no? Yo sí lo disfruté bastante y en general, o sea, me sacó risas y todo lo que una película tiene que hacer, nomás es como una cuestión del guión. Eso es lo que yo calificaría tal vez de que, como ya se ha hecho antes, es donde se podría intentar innovar un poquito, ¿no? Sí, yo lo mencionaba porque, seamos honestos, o sea, todo el mercado o la pelea que existe en México de los estudios nacionales por hacer una animación que está Anima Studio, y que Anima Studio, la verdad, con la pena, pero ya se me hace que están retrasando gacho, no han propuesto nada en CGI, no sé, ah, no, Guardianes de Oz, pero es un CGI del más, como se ve hasta más chafa que Toy Story la primera, y Toy Story era la onda en el 95, ¿no? Se ve más, están quedándose muy atrasados, y también le apuestan mucho a la animación tradicional, pareciera que cuando ya no pueden hacer, les decían, ah, bueno, lo hacemos tradicional, al cabo es para niños, entonces creo que ahí hay un esfuerzo, ahí sí hay que mencionarlo, para lo de Guabo Cartoon Productions, en ese esfuerzo. Pues yo creo que todo está en el plot, o sea, todo está en la historia, yo te digo, o sea, si alguien mejor ve Blancanieves ahorita, o películas de los sesentas de Disney, le pueden gustar, y esa animación, digo, súper viejita, ¿cómo se llama? La Alice en el País de las Maravillas, pero es donde está el poder del cine, ¿no? Por así decirlo, del cine animado, que puede trascender las épocas. Entonces, enfocarse como en que la técnica de eso se me hace como, creo que ni siquiera aplica, ¿no? Y así igual como una película grabada en video, en cine, o sea, no, creo que no son argumentos para descalificar. Esa parte, tienes razón también, digo, que fue en las grandes fallas de todas las películas de Anime Studios, que prácticamente todas se escriben solas. Y a lo mejor yo no puedo hablar mucho porque también yo no me he atrevido a ver muchas películas animadas mexicanas. Esta es la primera que veo porque yo recuerdo haber visto las anteriores y me sacaron como risas, ¿no? Y me gusta como este concepto de los huevos, no sé por qué, o sea, me gusta como que se presta al doble sentido. Prácticamente Guardianes de Oz trata de lo mismo, del débil que tiene que encontrar su fortaleza, pero llevada al humor más básico. Creo que la inclusión de estos elementos de doble sentido, a lo mejor la aportación de los actores en las voces, le dan ese plus que para mí, eso es a lo que me refiero, que puede marcar tendencia dentro del cine mexicano para que hagan otras cosas. Es que digo, al final, las películas tienen que ser, tú lo creo que mencionaste en un comentario de Facebook, que son historias de moralidad al fin y al cabo, ¿no? Que pues eso es una tradición del cine, no nomás infantil, también puede ser como los vengadores, puede uno llegar a argumentar que son cosas así, es de, sé bueno, sé bueno, salva a tu compañero, lo que sea, como las superhéroes, este, cualquier cosa de salvar al mundo siempre tiene que ver como con, o de superación personal, también tienen que ver con esa historia. Sí, el triunfo, ¿no? O sea, salvo esta, digo, repito otra vez porque la acabo de ver, Inside Out, que ahora sí es una excepción en todos los aspectos, que es más bien como una historia mucho más compleja sobre el concepto hasta de ser humano, ¿no? Eso ya es, digo, es como una, tampoco estoy diciendo que todas las películas tengan que ser eso, porque ni películas de humanos que he visto este año logran ser eso, ¿no? Es que depende de la apuesta que tenga también la película, o sea, si la apuesta es esa y lo logra, o sea, si Inside Out, como dices tú, pretendía ser ese tipo de película y lo logra, entonces está, hay que aplaudirlo. Pero, si un gallo con muchos huevos, la apuesta es esa, de formar esta historia sencilla, moral, con una buena técnica, porque sí se busca mucho aquí, aquí yo creo que sí toma mucho, en Estados Unidos ya no, porque ya la animación creo que ha llegado a un nivel de excelsitud, pero aquí también la lucha es esa, ¿cómo te vas a meter al mercado para pelear con estas otras películas? Pues sí. Si me estás mostrando lo mismo, entonces, o sea, bye, ¿no? Pues sí, porque ahí sí ya sería como ingenuo que uno creyera que el cine no es como también una competencia, este, tienen que ver mi película, ¿no? Que no vean la de otros o que las vean las dos al mismo tiempo. Y ahora también, digo, no está, una película, un gallo con muchos huevos no pretende ser una obra maestra, o sea, o una película de arte, o sea, quiere meterse al mercado. Sí, sí. Entonces tienes que mostrar eso a otra cosa, ¿no? Creo que pasó, hace poco hubo una entrevista con Ricardo Arnaiz en Tomatazos, del buen Jorge Guevara, donde menciona a Ricardo Arnaiz, dice que ellos iban a, finalmente iban a hacer la película en 2D, pero cuando Edward James Olmos se mete al proyecto, dice, si tú vas a presentar esta película, la tienes que hacer en CGI, porque el mercado ya no está para otra cosa, pues. Pues no, el mercado del cine al menos, ¿no? Mejor en la televisión o lo que sea, pero nadie quiere tampoco que termine ahí, entonces, pues yo creo que sería nomás eso, yo creo que al final, como tú mencionaste que tiene un 67, creo que está como... Bien. Bien merecido, porque no es, no la están calificando como una obra maestra, pero tampoco creo que sea algo que no deban ver. Yo entiendo la función de las 11 de la mañana, entonces estaba casi vacía, no pude saber si realmente había más gente o no, me habría gustado saber cómo reaccionaban niños y adultos. Pero, pues, por los resultados que estaba viendo de taquilla, yo tampoco tenía mucha competencia, seamos honestos. Que van a ver ahí la película de Nicolas Cage, esa del fantasma o... No, pues esa ya va a decir adiós. Hitman que, afortunadamente, ya fue, tronó como chinampina y ya no vamos a volver a ver ningún martirio de esa saga innecesaria. Entonces, pues, digo, o sea, está bien y yo, si al final tengo que dar una conclusión, les prefiero que se hagan esas películas y la gente tenga oportunidad de ir a verlas a que, a quedarnos en el hate, como tú dices, niña, no la voy a ver. Es una película, disfruten, tampoco. Así es. Entonces, no, no más digo, pues tenemos que ponernos a esos críticos porque es nuestra labor, pero fuera de eso, o sea, vayan a ver. Es una buena apuesta el de cine y animación mexicana, entonces, esos son nuestros comentarios. Les agradecemos que hayan estado con nosotros. Si tienen un comentario contrario a este, por favor, comenten en el video de YouTube que vamos a subir en estos días. Obviamente lo vamos a subir a las redes sociales en facebook.com, diagonal esquina del cine. Comenten ahí también. Y también lo vamos a compartir en Twitter, en arroba brijandes y arroba esquina del cine. Entonces, esto fue el episodio número 57, señor brijandes. Así es, hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau.